Ciudadanas y ciudadanos de Lima, de conformidad con los resultados del proceso de consulta popular de revocatoria realizado el pasado 17 de marzo, el Supremo Gobierno ha dispuesto a convocar este domingo 24 de noviembre las nuevas elecciones municipales para elegir a 22 regidores de la Municipalidad de Lima que reemplazarán a quienes fueron revocados. Les invoco a que asistan a los centros de votación para ejercer su deber cívico emitiendo un voto responsable y a quienes fueron designados miembros de mesa a que cumplan con la tarea que se les ha encomendado. Los electores y los candidatos deben tener la plena convicción de que los organismos electorales, conforme a lo establecido por nuestra Constitución Política, garantizarán la transparencia de estas elecciones, siendo los resultados el fiel reflejo de la voluntad popular expresada en las urnas. Muchas gracias.